Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo evento de Chino Madonna Promotions La nueva manera de ver boxeo Desde el místico Luna Park, Buenos Aires, Argentina Esto es CMP Latam para toda Latinoamérica Vamos a la acción y emoción en el primer combate de la noche Presentado por Mundo Generador Venta e instalación de grupos electrógenos alimentados a gas automáticos Recibimos desde Camagüey, Cuba Con un peso de 52 kilos, 800 gramos 5, 2, 800, 116 libras Aquí llega el debutante de la noche En la esquina azul, recibimos a Dambián, el picoso Arce Esto es la Teila M para la selección Bueno, ha llegado este peleador cubano, ganardonado en el boxeo amateur, con esa escuela brillante del Caribe en el boxeo, Dambián Arce Bronze Panamericano en el 2019, múltiple campeón nacional de Cuba Y bueno, este es uno de los tiros que más me gustan hoy en la noche, es explosivo por los estilos Va contra un Sebas Castillo que lo vimos en vuelo en aquella ocasión con un gran knockout Y bueno, esto no llega al final chicos, son 6 rounds pero no llega al final Ayer que lo entrevisté le dije, oye, ¿cómo esperas tu debut? Vas en la casa del enemigo, Luna Parme dijo, se acaba en un round Vamos nuevamente con Gustavo Leguiza Su contrincante es de la casa de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires Marcó un peso de 53 kilos, 300 grados, 5-3, 300, 117 libras y un récord de 7 victorias 3 por knockout, un empate y una derrota En el rincón rojo recibimos a Sebastián Seba Castillo Bueno, Sebastián Castillo, 24 años de edad para él, 7 victorias Una sola derrota, 3 por la vía del knockout Y estamos preparados para el primer combate este en la categoría del peso gallo en la 118 libras Será árbitro de este combate el señor Manuel Villariño Los jueces, Joshua Leticia, Néstor Sabino y el señor Hugo Franklin Vinesman Este combate está enmarcado en la categoría del peso gallo Y en sus combates, Asensor Ra Últimas indicaciones, aquí vemos la ficha técnica entre ambos 7 años de diferencia, Damian Arce contra Sebastián Castillo La primera batalla Desde Luna Park, sí Ringo vive en esta serie de Star Plus Qué clase de entrada en este maravilloso inmueble Estos chicos van con todo Segundos afuera Primer round Vámonos Con el campanazo ha comenzado la guerra De blanco con Vivos en roco y azul para el cubano Uf, de verde y blanco para El peleador argentino Cerrado en su guardia y desde ya comienza el ataque Del caribeño Está haciendo su debut Fer, profesional Damian Arce y dicen Tiene la mano pesada Con su pedigree Y ya campeón, multicampeón del gran torneo cubano Uf, qué óper Acabezarse Hemos visto esta nueva camada Oh, qué gancho de mano izquierda con malas intenciones Se lo decía Salió con todo Vamos con todo Vamos con todo Y se va a la lona A ver, dice que no Resbalón No, no, no Era caída Era caída Era caída Sigue el ataque Incesante Está trabajando fuerte el cuerpo Y todavía No, llegamos ni al primer minuto de pelea El cubano mete presión El argentino trata de contratacar ¡Oh, no! Un paso de mano derecha Venenoso Y está en la luna Ahora sí, Renato Mal empieza la semana Para el que ahorca en el lunes ¡Vaya! ¡Mandarriazo del cubano! Muy buena esa derecha Y le queda un mundo Le queda un mundo Profeazo ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué buena derecha! Le está midiendo Y para los que creen que el boxeo cubano es solo elusivo Aquí tienen a un fajador No lo va a que no lo va a que ¡Stop! No lo puede bajar ¡Sigue trabajando, hijo! ¡Sigue trabajando! Hambriento ¡Sí! ¡Oh, qué derecha! La dinamitona el rostro El argentino no se amelana Enroquecido ya el rostro No lo deje pensar Muy bien Otra vez a los costados Pero ahora sí pudo defenderse Sí, sin embargo Es tanto el volumen, profe Que a veces no le alcanza Para sortear ese vendaval Y además lo mide para meterle la derecha Como lo hizo ya una vez Y lo tuvo por el suelo, ¿no? Esa mano le dio muy buen resultado Minuto con 20 por delante En el asalto número uno Desde Argentina ¡Oh, qué opa! Cuidadito, cuidadito Con esa que también recibió lo suyo El peleador Urbano Cuidado con las cabezas Estamos en ESPN Knockout Más que necesario Esa respuesta de parte de Castillo ¡Ay, de ahí hay una perga por adentro! De toma y dame Pleito de cabina telefónica Cero round de estudio Mucho volumen de golpeo En este primer asalto Hoy Fernando Barbosa Nuestro juez internacional Llevará las tarjetas para ustedes No se intriga Castillo tampoco A pesar de todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue castigando! Parece que ya haberse recuperado Aquí lo vuelven a conectar Con una buena derecha ¡Uf! ¡Ay, de ahí hay una perga por adentro! 30 segundos Y esto termina en el primero ¡Sigue peragando! Batalla de 6 vueltas ¡Mata Lora! ¡Mata Lora! ¡Mata Lora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La campana se va a venir Estamos cerca del final ¡El campanazo! ¡Ya regresamos! ¡Mata Lora! 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 Llegamos al asalto número 2. Gracias por acompañarnos hoy de este mítico escenario. Estamos en el Luna Park, pegaditos aquí a Puerto Madero. Con mucha historia, mucha tradición para el round número 2 entre Sebastián Castillo y Damián Arce. Fernando Barbosa no tiene la tarjeta del primer. Una excelente mitad del primer round para Arce, explosivo, lanzando y aterrizando lo más efectivo. Lo cierra bien Castillo, no le alcanza una caída, 19. Debieron haber sido, yo creo que dos caídas, debió haber sido un 17 en realidad, pero un 18 marcado a favor del cubano Damián Arce. Me gustó hasta cierto punto, Fer, compañeros, que Castillo empezó a responder. Por momentos llegó a ganarse respeto, pero se descuida. Vuelven a conectarle ese volado de mano derecha. Un upper también con esa misma potente mano del isleño. Tenemos gran pleito para arrancar esta cartera hoy en ESPN Ocau. Trabajándole bien a las zonas blandas del cubano. Qué buen upper del argentino allí, Serquistita también metiendo lo suyo. Guapo, profe, después de haber estado en la lona. Hay que ver que estuvo en la lona y en realidad dos veces, más allá de la cuenta. Round número 2, una pelea pactada a 6. Trabajando con el jab de mano izquierda. Aquí pegaditos a la mano izquierda. Bien Castillo ahí, ¿eh? Bien Castillo ahí, a las zonas blandas. Y bien cerrado en su guardia. Ahora sí, para que no nos sorprenda ese volado de mano derecha del cubano. Sí, inician también con el viaje con el upper de mano derecha. Cuando ve que viene el volado, trata de contrarrestarlo. Así que también hay respuesta de parte del albiceleste. Aquí bien cerquita, en nuestra mesa de trabajo, el gran Marco René, el Chino Maidana, dando indicaciones, aupando a su peleador cuando... Cuidado con la cabeza. Cuidado con los cabezazos. Tienen que tener mucho cuidado con eso, las deducciones de puntos. Debe de saber que está en la cueva del lobo, en la cuevaza del lobo. Bueno, entradón en el Luna Park. Qué bonito, profe. Sí, está muy lindo, muy lindo. Profe, cuántas vivencias, ¿no? Acá, sus primeras oportunidades de visitar aquí para la cobertura de boxeo. Llévenos por ahí en esos caminos, profe. Cuando siguen los intercambios cerca de las cuerdas, el cubano tratando de salir. Bien ahí, Castillo. Ahí le mete la mano izquierda, bien conectado. Llegó muy bien la izquierda cruzada, el cubano. Ahí se metió el ápera también, Castillo. De lo mejor que hemos visto de Castillo, meter ese ápera cortito, bien cerrado. Sí, sí, sí. Y lo tira cuando viene ya el volado de mano derecha, ¿no? Ya le aprendió. Ok, vamos a ajustar. También a tratar de hacer daño. El ópera. ¡Oh! Y hay chazo tremendo con malas intenciones. Otra vez el ópera en corto. En esa distancia y en esos agarres, el argentino está llevando la mejor parte. Sí, y el cubano está buscando la zona corta, que no sé si es lo que le beneficie. Vamos a llegar nuevamente con ustedes a los últimos segundos de este asalto. ¡Oh! El campanazo, ya venimos. Gracias. ¡Aplausos! ¡Oh! Música Segundo se afuera Tercer round Llegamos al asalto Número 3 Ringo esta serie exclusiva A partir del 24 de marzo Ringo, gloria y muerte Asalto número 3 Un round bien cerradito Pudo haber ido para cualquiera Los dos lanzaron y aterrizaron Creo que un poquito levemente Un poquito mejor Castillo Se lo estoy dando al argentino 19 en el segundo asalto Recuperó mucho el argentino Teniendo en cuenta la primera vuelta ¿Verdad? Sí, totalmente Además moviendo un poquito más la cintura Y de agresor Uy, qué ópera Además levanta la izquierda Ahora para evitar la derecha El cubano que lo tuvo a mal traer Nos decían esta semana que no iba a ser una pelea fácil Otra vez el ópera del argentino Parecía que esto terminaba temprano Que terminaba rápido Bueno, el vaticinio de un round Ya no Ya trabamos las zonas blandas por parte del cubano ahí Ya llegamos casi a la mitad de la pelea Uy, raro entre los dos se encontraban Sí, se daba con todo Se cruzaba ahí el cubano con todo Por favor, cuidado con las cabezas Dos minutos por delante en el tercero Sergio Maravilla Martínez Contra Joan Terán será el astelar Acompáñenos A través de ESPN Knockout Segunda alerta Como que le quieren quitar ya un punto Si vuelve a jugar hacia abajo Buen trabajo Esencia en el cuerpo Termina cayendo Otra vez Está descuidando el hígado Castillo Y Arce ha apretado el acelerador Sí, ahora sí Apretó el acelerador y va por él No hay poder a poder Vamos con todo Glosivo el combate Cruzándose ambos Y creo que a Arce al cubano Le conviene un poco mejor Más la distancia media Cuando se cierra Es cuando empieza a empeorar En contra de Castillo Y que llegan los hopper ahí cerraditos También tiene facilito ese gancho A la zona hepática Se está poniendo muy áspera Por parte de los dos Pero Castillo tiene poder también Sí, claro Pero Arce está metiendo buenas manos En el momento me parece Que se desespera un poquito el cubano Está haciendo Su debut profesional Condecorado Luna Park Sabe Ha venido a la cueva del lobo Cuidado con ese o Pero otra vez Últimos 45 segundos De la salta número 3 Por parte del cubano Eso ha sido lo mejor de él En este round No, no, no Échale abajo Cuidado ahí con las cabezas Ahí está otra vez Tiene que salir de ahí Tiene que salir de ahí Le pide a su esquina Que salga de las cuerdas Que no le conviene Estar ahí en las cuerdas Ahí es la zona Donde mejor le va Castillo En el medio del ring Ahora Ha buscado un poco A las zonas blandas El argentino Es cierto, sí Mueve bien la cintura Y tapa algunos golpes Pero le falta trabajo al cuerpo El campanacho se viene Tiene unos 10 segundos Cerca de las cuerdas Nuevamente Vamos a hacer la pausa Y regresamos en E-Spin Knockout La volación Segundos afuera Cuarto round Estamos de vuelta Vamos a Castillo Vamos a Castillo Bueno, listos para este cuarto capítulo Juez de Hierro de E-Spin Knockout Arce manejando mejor la distancia Aterrizando muy bien Trabajando las zonas blandas bien Y aterrizando en lo más efectivo 10-9 Arce En el tercer asalto Bien con la derecha Venenoso Sí señor Cuarto round ya de la pelea Es el primer combate Que hoy tenemos a ustedes en vivo Desde el Luna Park Bueno el jab del argentino Le está encontrando la vuelta al argentino Con trabajo No es fácil esto Ahí le piden las manos arriba Stop Marcha casi perfecta De estos domadores de Cuba Ahora en su andar profesional Ya incluso ganando algunos cinturones regionales Pero ya hay clasificados mundiales Cuidado Cuidado que estos chicos En un año Año y medio Van a estar dando mucho de qué hablar Lo más interesante Ha sido la gama de peleadores Que hemos visto No solamente Esa élite No que en un momento De Arlen López De Julio César La Cruz No Ahora vemos Muchachos jóvenes Nada, nada, nada Empujón Oye Te voy rápido a mi top 3 Arlen López Joelis Feliciano Y Erislandi Álvarez Sí te gusta Erislandi ¿No? Combativo como Como Damián Así Pero noqueador No está en el arribo Pero Buenas manos derechas Por parte del argentino Un round bien cerradito Sí Porque ahora el cubano También está retomando bien su línea Y ya no está tirando No, ya no Claro Lo mide más el cubano ahora Puede hacerlo Ay, ay, ay Sigue trabajando Sigue trabajando Cuidadito Cuidado Es más brillosa además Arce Tiene más variedad de golpes Sí, cuando cuida su distancia Arce En la mediana Hace más daño Que cuando se cierra Señor Últimos 55 segundos Qué honor Qué placer Aquí detrás de la mesa de trabajo Un orgullo Venera la monaca Super Mosca De la Federación Internacional De Boxeo El gran Puma Martínez Que lo saludamos Le damos un abrazo Y a uno de los grandes Prospectos del boxeo argentino El joven talentoso El avión Gauto Gracias muchachos Por estar con nosotros Qué píntara del Puma Sombrero y todo Tanguero de ley Sí Como siempre Escoltado muy de cerca El mejor entrenador De esta tierra Rodrigo Calabrese Rodrigo te queremos Hermano Un abrazo Últimos Tremendo 10 segundos Gancho en las zonas bajas Trabajando muy bien Tremendo ópera ahí Y ahora las condiciones físicas Hacia atrás el argentino Moviendo la cintura Tratando de pasar los golpes Y la campana va a sonar ¡Hop! Nos mantenemos con ustedes Para este quinto round Desde el Luna Park Es el penúltimo En una pelea pactada 6 Ringo vive Serie exclusiva de Star Plus Usted la puede disfrutar A partir del 24 de marzo A propósito de Ringo Vos me decías Renato Profe ¿Cuál fue la primera vez Que usted visitó Luna Park Para una cobertura? Y tenía Sorprenda Bueno profe Que se pueda contar Que se pueda contar No, no 10 años Tenía hace mucho Yo por el 58 Y recién viendo El primer capítulo Me emocioné Con la recreación De esa tremenda pelea Entre Ringo Y Goyo Peralta Porque yo estuve ahí Que fue por el título argentino Cuando ganó el campeonato argentino Porque está además Muy bien coreografiada Y muy cercana A lo que fue la realidad Aquí está Bueno, no, no La pinta del señor Calabrese Tremendo La del Puma Martínez Y su calabrese hoy De aquí al señor Tangos Con cortes y quebradas Querido Fer Barbosa Un round que la comenzó Bien Castillo Pero Arce manejó muy bien La distancia Aterrizó muy bien Las zonas blandas Con un poquito más de volumen Con más agresión 10-9 Arce En el cuarto salto Bueno, ya nos dimos cuenta rápido Porque lo dicen picoso ¿No? Sigue trabajando Sí Sigue trabajando Vuelve 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 En este penúltimo Ahí tomando aire Los dos Estamos con ustedes Lo de Castillo Como empezó la batalla Profe Parecía que se terminaba Otra vez el cubano Tomando un buen ritmo Metiendo el jab de mano izquierda Cuando mete el jab En dos ocasiones Y luego su mano derecha Meten problemas El 1-2 El 1-2 El cubano Y esa derecha Ven cambiándole el gol Y ven cambiándole el gol Pero replica a Castillo También con su propia derecha Y a Castillo Lo que le conviene Ahí está Lo pone está bien Muy bien ahí Lo pone está bien Y lo pone contra las pierdas Ahora qué Y ahora qué Se escapa Se pierde la posición Suelte Castillo Suelte Castillo Y es la pelea La pelea de Castillo Es en la corta distancia Ahí bajó peligrosamente La mano El picoso Arce Venía un ganchito De izquierda Pero se encasquilló Por ahí Castillo Lo tocaban ahí Con el jab Bien de mano izquierda Y lo agarró mal parado Sí, sí Por poquito Por poquito Lo sorprenden Gracias por sintonizarnos Qué bueno Boxeo El martes Parece sábado Así es No, y veo mucha gente De gala Profe No, la indumentaria De hoy Incluyendo Bueno Después Voy a hacer un detalle Oh, qué buena mano izquierda Y de la alcantino ¿Y entonces qué? Vamos con todo Le dice Castillo Arce No quieras morir A besos y matas A puñaladas Tremendos los intercambios En el centro del ensodado Últimos 20 Ay, ay, ay Acaba de conectar Arce Solte Castillo Él no va a terminar Si Castillo pensaba Ganar fácil Se equivocó Y si Arce pensaba No quieran el primero Más también Se va a terminar Se viene el último round El campanazo está aquí Y le quedan A esta pelea Los últimos tres minutos De acción y adrenalina Y están los últimos De este round Otra vez el upper Por el argentino Cuando lo tiene cerquita Lo espera Para contragolpearlo Le va con los brazos Aquí estoy Vaya contienda La que estamos disfrutando No se pierda No se pierda Serie exclusiva Star Plus Ringo Gloria y muerte Todos los capítulos Siete A partir del próximo 24 de marzo Hoy tuvimos la oportunidad De disfrutar El primero Fiel Chinita Desde Luna Park Excelente producción Cuando aquí Se nos avisa Que se viene El round número 6 Es el último Y deseando Que tengamos hoy Un buen jurado Sí Por parte de la Federación Argentina de Boxeo Qué ambiente El que hoy Hemos estado disfrutando Cualquier cantidad De amigos Hemos saludado Que se han acercado Aquí en el Luna Park Abre las puertas Para la serie De Ringo Y para ver La pelea De Sergio Maravilla Martínez Último round ¿Cómo está la tarjeta Per? Bueno Hasta ahora Van cinco rounds Un round a favor De Castillo En lo que va De los cinco Una caída En el primer En el primer asalto Un 10-8 A favor de Arce Y algunos rounds Cerrados Pero el volumen Viene siendo A favor Del cubano Aquí Ahora Castillo Apretando Y Tratando de hacer Todo lo que pueda En este último asalto Rotando bien La cintura Mostrando velocidad Mostrando la caza Del boxeo amateur Las horas de vuelo Son muchas Muchas peleas Que estos cubanos Tienen ahí En la isla En el Playa Girón Ese gran torneo No solamente eso Renato En el día a día Los entrenamientos Deben ser feroces Allá en la isla Claro Siempre se mantienen En peso Casi todo el tiempo Están ahí Parte del acondicionamiento físico Se está cruzando Con todo Y Arce Es un peleador hambriento Porque nunca ha sido De los preferidos Más bien Ha estado En el primer equipo Varias veces Pero entra y sale Entonces sabe Que tiene que dar todo Es la oportunidad Que tiene para lucirse Y tiene un estilo Muy comercial Para el profesional Como Islandia Álvarez Y como todos los cubanos Debutando a seis rounds ¿No? Así es Se viene Uy Ay, ay, ay Qué bien Menos Baitía Me dicen que está cansado Pero el cubano Metiendo el jab De mano izquierda Para parar El enrate Que trae Por ahí Castillo Bien ahí La cintura de Arce Un minuto le queda A esta pelea Buena peleita Muy buena pelea Buena pregunta Buena pregunta De noche Se va tremendo Párate izquierdo De parte de Arce Sobre todo Porque parecía Que en el primer asalto Se terminaba todo ¿No? Correcto Ajá 40 segundos Llegamos o no llegamos A la distancia Quédense con nosotros Para el desenlace De esta pelea Se cruzaban Cuidado Está lastimado Cuidado No Eso es por golpe Eso es por golpe Caída oficial Claro Se viene el tercero Sobre el ring Seis Siete Fíjate que el boxeador No protesta No No A ver si alcanza Pues a Últimos segundos Luce difícil Últimos segundos Tampalé Tampalé El argentino Se termina Se termina Vamos a cerrar Con esta La campana está cerca Se termina No hay tiempo Para más Y nos vamos A las tarjetas De los jueces Hoy Aquí En Argentina Creo que esa Arce Ha debutado Por la puerta grande Creo que esa caída En los últimos instantes Clarifica un poco El camino Si en algún momento Hubo un rasgo De duda Profe Bueno esperemos Que no haya duda No Pero bueno Hemos visto de todo No No creo que acá Se haya ninguna duda No No porque además De que se notó La superioridad De Arce En velocidad Y en cantidad De golpes Y no se puede dejar De elogiar El temple De Castillo Esa caída Esa caída En el primer asalto 50 y demás Dan La diferencia La pauta De que también Hubo una mayor cantidad De vigor A favor del boxeador cubano Que por cierto Es más que interesante Como para tenerlo en cuenta Sobre todo En esta Su noche De debut profesional Bueno la verdad Es a través de las redes sociales A través de las redes sociales Así a toda la gente Que nos acompaña También a Claudio De la Serna Y a todo el pueblo De Margarita De parte de Marco René El chino Maidana Que lo tenemos por aquí Siempre amigo De la casa Gran Promotor Propulsor Del boxeo argentino Marco René Maidana Y sus amigos El gran Johnny También Vamos a ir a La decisión De los jueces Gustavo Leguiza Nos acompaña Damas y caballeros A fallo De este combate Tarjeta del señor Jesús Leticia 59 53 Tarjeta del señor Néstor Shabino 60 52 Tarjeta del señor Hugo Franklin Vinesman 60 52 Todas A favor del ganador Por decisión Unánime De los jueces De Camagüey Cuba Gombión El picoso Arce También Arce Se lleva la pelea Bienvenido al boxeo profesional Su primer triunfo En el boxeo rentado Por una decisión Unánime